Ahora te preocupas. Bueno, no, no, ahora no me llames. Me voy solo atrás. Baby, no me llames que ya estoy ocupado olvidando tus manos. ¿Qué prefieres? ¿Perder 50 euros? Cuidado. Que se te caigan 50 euros del bolsillo. Opa. O que tu mayor enemigo gane 2.500. 2.500. 2.000. Súbete. Cuidado. Pero 50, vamos. Duele. Que mi enemigo gane 2.500 pavos. Claro. Me da igual. Vive tu vida y déjala del resto. No, no. A mí mi enemigo me da igual. Ya ganaré yo 3.000. A ti los 50 euros y los encuentro yo. Y es una alegría. Nada, nada. Que mi enemigo gane 2.500 euros. Perder 50 euros. O sea, sí, sí. Perder 50 euros. Si una persona me cae realmente mal esto que dices. Es que no te aguanto, no te soporto. Me daría mucho rabia a esa persona. ¿Qué pasa? Bueno. Yo prefiero perder los 50. Una cosa, eh. Yo no te deseo un amado. 50 euros. 50 euros por fuera que bueno, no te conseguirán de otra forma. Una cosa, 50 euros, la no felicidad de mi enemigo. Exacto. No es estable. Pero te doy 50 pavos. De mí me da igual lo que haga el compañero de enemigos. Es que los 50 pavos son tuyos. Te puedes comprar 25 hot wheels. Ahora los pierdes y han desaparecido. Ya no los pierdes 25 hot wheels. Eso significa que me quedo los 50 si gana mil, ¿no? No. Sí. No pierdes nada. O sea, tú... Ah, ¿qué prefiero? Oye, pues que gane mil el otro y yo me quedo los 50 claramente. Sí, hombre, por supuesto. Es que está mal formulada. Que sí. En plan... Porque era verdadero. Sí. Los pasos de perder 50 pavos. Los 50 pavos son... Un sobre de... Dos sobre... Tres sobre de... Dos sobre de 25. Sí, sí. Dos sobre de 25. Dos sobre de 20. Dos sobre de 20. Dos sobre de 20. Dos sobre de 20. Nada, nada. Dos vídeos. Mil para el mismo. Mil para el mismo. Que alguien gane mil euros, me la... Perder 50 euros. ¿Por qué? Porque... Porque sí. Porque tiene que gana mil euros mi enemigo. Anda, que le den por... Pero me quiero perder 50 euros. 50 euros son... Estoy muy mal, ¿eh? Me dais las 50 euros. Son 50 chicle. No es nada. ¿Puedes a chicle de euros? Sí. No. El nivel de la niña, ¿eh? Preferiría que mi enemigo ganara 1500. Qué rabia le tienes a tu enemigo, ¿eh? Hombre, yo lo quiero ahí. No tengo enemigos. Pero, bueno, pierdo los 50 euros que nos paga ella y esto. Yo le invito. ¿Por qué tampoco? Yo soy Margaride y soy con... Y digo, bueno... Y Patrimon, esto es Betis Clan. Yuki, yuki, ¿vale? Eso es mucho lío para mí, ¿eh? Yo soy Margaride. Yo soy Patrimon. Esto es Betis Clan. Muchas gracias por vernos. Y seguidnos en nuestras redes sociales. Crip Real Betis.